Y aquí es contemplar lo que fue y lo que será No hubiéramos podido encontrar a un perro mejor, colega ¿Sabes lo que te hace? Un perro único que nos ha querido siempre pasar a lo que pasara Y eso es lo impresionante Y no hubo espacio ni lugar que nos pudiera separar ¿Sabes lo mucho que te queremos? Te queremos muchísimo Formas parte de nosotros Saber que estabas por ahí Fue lo que me hizo seguir Yo no sé a dónde irás después de esto Pero quiero que recuerdes que eres un perro extraordinario Un perro extraordinario